nuevo juego mi gente se está ya desarrollando y próximamente para ser lanzado el día de hoy se nos ha confirmado fecha de lanzamiento de este grandísimo juegazo así que espero estés al pendiente porque te voy a dar a conocer algunas otras informaciones de las cuales te pueden interesar muchísimo así que sin más preámbulo vamos a continuar con todas estas informaciones pero antes van a invítate a que si eres nuevo te suscribas al canal dejes tu poderosísimo like y activa la campanita para estar enterado de todas las informaciones vamos a estar hablando de este gran juego que está desarrollando la compañía de trasmada un juego que la verdad está brutal trasmada simulación transport un juego que la verdad ha llamado ha llamado muchísimo la atención en cuanto a sus detalles que tiene es impresionante así que espero estés al pendiente porque vamos a estar hablando de este grandísimo juegazo los desarrolladores nos han dado a conocer algunas informaciones de las cuales son para este gran lanzamiento del gran juego de trasmada simulación transport listo atención hola a todos antes de la apertura de la prueba este 24 de diciembre queremos comunicarles de manera transparente los detalles del contenido de la prueba antes de su descarga atención tráfico hemos identificado un error relacionado con la aparición repentina de vehículos estamos trabajando activamente para solucionarlo número 3 circuito de prueba desafortunadamente no pudimos finalizar un segundo circuito el circuito de prueba será similar al presentado en el vídeo del juego con una duración promedio de unos 20 minutos lo que nos quieren dar a conocer es que la idea es puede jugar al menos 20 minutos en que el recorrido sea siempre larguito y no podernos aburrir detalles de interiores los detalles de interiores aún no se han recibido toda la atención necesaria planeamos realizar mejoras en futuras versiones atención funciones básicas la versión pre alfa incluirá funciones básicas tenga en cuenta que no habrá control de velocidad manual en la versión aquí nos están avisando y advirtiendo de una vez para que tengamos ese ese discurso listo al momento de que haya salido hay que eso no sale con tal cosa ya nos están avisando los desarrolladores son precavidos y más avispado que nunca descarta número 2 descarga de la play store la carrera de la play store se realizará el 24 de diciembre escúcheme en el 24 de diciembre normalmente el juego estará disponible para su descarga directa el mismo día ya que las pruebas abiertas no requieren tiempo de validación recuerden que para beta es más liviano el proceso entonces no requiere tanto tiempo como pues cuando se lanza el juego completamente que tiene que esperar al menos dos o tres o cuatro días para que el juego esté disponible en la play store aquí nos dicen agradecemos su comprensión y apoyo continuo estén atentos porque las actualizaciones y mejoras pronto pues como tal llegarán gracias por ser parte de esta aventura como lo escucharon los desarrolladores quieren hacer un buen trabajo en cuanto a eso como les menciono su calidad es bastante impresionante calidad media baja ultra la verdad gráficos brutales algo que me ha gustado muchísimo de este juego y es que lo están haciendo de una manera que a todos nos va a gustar así que es importante reconocer la labor y el esfuerzo que hacen estos desarrolladores por darnos a conocer este grandísimo juegazo así que esta era toda la información que te quería mencionar espero te haya gustado yo me despido y hasta un próximo vídeo recuerda que le habló su servidor e isa chofer número 3 activo suscríbete y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.